A mí me parece bueno porque así es menos dinero y así aprovechan para la banda de Caramocha y tiene más oportunidades, por ejemplo, para llamarles a otros pueblos. Los músicos no vienen, a mí más me gustan, pero bueno, pues eso ya es de las peñas, los que sean, bueno, que vengan el que quiera, pero bueno. Pues bien, supongo que está bien, que los alumnos tomen iniciativas propias y a mí me parece muy buena idea. Pues bien, todo lo que se haga en el pueblo, para divertirse o no, pues bien, claro, para mí no, para mí ahora las peixotas se han acabado. En su lugar van a tocar profesores de la banda de música, algunos alumnos de aquí que se apunten, ¿qué le parece eso? Ah, pues muy bien, los alumnos de aquí mejor aún, me alegro. Bueno, pues me parece bien, me parece bien, porque yo conozco ese tema cuando estuve de conceja en el ayuntamiento y me parece bien. El problema es que los chavales les van a fastidiar las fiestas, porque la gente que en un principio se quitó el tema de que la banda de música solamente tocase el último día y el primero de las fiestas por motivo de que los chavales pudiesen salir de fiesta. De esa manera les condiciona a que no puedan bailar en la procesión o tengan que irse más pronto a dormir y la gente no estará preparada. Yo desde luego, por un lado sí, porque al fin y al cabo la banda de cala mocha, pero por otro es que veo que van a fastidiar a los propios chavales. ¿Tú crees que hay que incentivar que los alumnos de la banda de música participen en este tipo de actuaciones como las de fiestas? Yo creo que sí, porque aparte les gusta, es una experiencia nueva para ellos que pueden participar en otras cosas. Sí, yo creo que es una buena idea motivarlos, porque yo creo que están un poco... A mí bien, lo que hagan por hecho, no pienso salir a ningún lado con que todo que hagan por hecho, para que se divierta la gente joven. Pues sí, los gente joven sí, que trabajen. Qué buena falta hace, ¿no? Nos ha dicho desde la Sociedad Cultural y Deportiva, nos han dicho que es algo voluntario, que si los alumnos quieren se apuntan, si no quieren... Pero hombre, lo que hace falta es que haya un número de gente, no van a estar tres tocando el baile San Roque. Yo ahí ya no desconozco cómo está el tema, pero vamos, si es voluntario, a ver los voluntarios que salen. Y sobre este tema preguntamos también en nuestra página web mijilocatv.es. La mayoría, más de un 64%, opinan que está muy bien y que hay que aprovechar los músicos que tenemos en Calamocha. Un 28,4% prefiere que actúe la banda de Encina Corva y al 7,4% no tiene opinión sobre este tema mientras hay acompañamiento musical.